Creo que es un paso importante, una decisión muy buena del club, de hacer el esfuerzo y hacer que las categorías 2010, 2011, 2012, 2013 también puedan competir en AFA. Creo que nos va a ayudar también a seguir formando a estos chicos para pensar en una novena división. Con muchos chicos formados desde nuestro fútbol infantil, así que estamos apuntando a eso y creo que es algo muy bueno, como dije, una decisión importante del club. En el momento que se nos ofrece también poder tomar esta área de décima a predécima, le hicimos el pedido a nuestro presidente, a Tore, para poder ingresar a los torneos de AFA. Él enseguida se puso a trabajar en el tema, después también por pedido de AFA nos pidió entrar con Mini y Pre-Mini también, con las cuatro categorías. Y bueno, nada, se dio así todo muy rápido y ya, gracias a Dios, es una realidad y bueno, como dije al principio, creo que es algo importante para la formación de nuestros chicos y lograr que con estos torneos perverticemos y tengamos una mejor evolución de su crecimiento. Las dos categorías más grandes, que son décima y predécima, tienen cuatro estímulos semanales, más la competencia que va a ser el domingo. Las cuatro categorías van a competir el domingo y las dos más chiquititas tienen tres estímulos semanales, de los cuales dos están más abocados a cancha de once, a espacios más amplios, y uno se sigue dándole hincapié en el Bavi, en cancha de siete. Las dos más grandes ya están 100% abocados a la cancha de once, ya han pensado en tratar de formarlos de la mejor manera, darles la mayor cantidad de herramientas posible para que podamos, como dije anteriormente, formar la novena división de AFA con muchos chicos formados en nuestro fútbol infantil. Y las dos más chiquititas todavía tienen esa dualidad de Bavi y cancha de once, por eso también se les sigue dando un estímulo semanal de Bavi, y bueno, compiten también los sábados en la Liga Rosarina en cancha de siete. Creo que era algo que necesitábamos desde Malvina, unir mejor esa transición del fútbol infantil a juveniles, y algo que nosotros por ahí se lo planteamos en su momento a nuestro presidente, de tratar de, como dije, de esa transición, la podamos llevar de la mejor manera, y bueno, nosotros que por ahí venimos viendo y conociendo a nuestros chicos de Malvina, creo que era importante también poder continuar en esta área intermedia, lo que es fútbol infantil y las juveniles de AFA. Así que, bueno, es la verdad que es un paso importante, una responsabilidad importante, y como dije anteriormente, vamos a buscar que podamos formar nuestra novena división con más chicos formados de nuestro fútbol infantil y que puedan estar a la altura. A los padres, como siempre, que acompañen, y sobre todo en las dos categorías más chicas, que tengan la tranquilidad, que si tenemos muchos chicos y por ahí no les toca ser parte de AFA, jugar en Rosarina, tratamos de que todos los chicos jueguen, y eso no modifica a futuro que en algún momento le pueda llegar a tocar. Es tratar de seguir formando de la mejor manera a nuestros chicos y esperar su evolución. Cada chico tiene sus tiempos y, bueno, la idea es cada vez formarlo de la mejor manera y a eso estamos abocados. Básicamente ese es el mensaje.